No ya te espera forastero pescador Para su fiesta nacional del surubí Y como siempre te da la bienvenida Esta tierra colorida de mi mundo paraguí El Paraná con su melena de león Espira calmo tu presencia varoní En la barranca se molde tu figura Cuando luches con altura y con el surubí No te duermas pescador que tu anzuelo está en llamada Porque el pique está mejor al llegar a la madrugada Silba y fuma en tu ilusión mientras esperas por allí Que solito se estacqué en tu línea del surubí No te espera forastero pescador Con su leyenda y su noche tropical Cuando se late con estrellas diamantinas Dime unos cuantos monos acá Dime unos cuantos monos Tostaditos, tan quemaditos los muchachos Qué buena gente 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 No te duermas pescador Si, sí Tostaditos, tan quemaditos los muchachos ¿Qué es Bono? ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. El Intendente, ¿eh? En persona, ¿eh? Todo bien, nada, una figurita, ¿no? Un figurón, ¿eh? Muchas gracias, mi ciudad, Goyaporá. Muchas gracias, mi ciudad, Goyaporá.